Tras el término de la serie de los 90, las expectativas por un nuevo proyecto animado de Spider-Man eran moderadas. Esto porque el trabajo de Fox se convirtió en todo un éxito, por lo que convirtiría a la siguiente animación en algo sumamente criticado por el simple hecho de existir. Fue así como los dos siguientes trabajos que fueron presentados no recibieron críticas muy buenas de parte del público. Sería hasta la llegada de Spectacular Spider-Man que la cosa cambiaría. Pero hoy vamos a centrarnos en el primer intento, Spider-Man Unlimited o Sin Límites como fue llamada en Latinoamérica. Una serie que nos relataría las aventuras de Peter Parker en un mundo distinto al nuestro, mismo que contaría con toques futuristas muy al estilo de los cómics de 2099, para buscar atraer un público más amplio que no dejó claro en su día si esta era una historia nueva o una continuación de la aclamada serie de los 90. Y esto dejó confundidos a muchos por un pequeño fragmento del primer episodio, donde escuchábamos la icónica música. Aunque de una vez les aclaro que nunca fue pensada como una secuela. Ese detalle debió colocarse solo como una mera referencia, o quién sabe, igual era el bait, para ver si alguien pescaba. La historia por acá buscaba algo más fresco, presentando a un arácnido enfrentándose a un grupo opresor, dentro de una tierra donde los humanos son sometidos. De hecho, era un producto que se tomaba muy en serio su mundo, a pesar de que contaba con algunas ideas medio extrañas. De hecho, el motivante de toda la historia que es el viaje de John Jameson honestamente no termina de convencer del todo, por lo que desde el primer episodio, notamos problemas en la narrativa desde el primer capítulo, ya que el motivante principal es que John Jameson sale de la tierra y Spider-Man debe ir a rescatarlo. Esto no termina cuajando del todo cuando el hombre araña termina varado en un planeta en el que no quiere estar, y eso evita que sintamos mucha empatía con la situación social que están viviendo en la contratierra. Total, que en este nuevo escenario había una clara diferencia entre clases sociales de la alta y la baja, solo que aquí ese diferenciador se veía determinado por la especie. Los bestials eran criaturas animales alteradas para vivir como nosotros, o bueno, como furros. En pocas palabras, son los que cuentan con todos los privilegios mientras que los humanos son ninguneados, secuestrados, maltratados y, entre otras cosas, que sí están medio turbias. Luego de que nuestro arácnido llega a esta nueva realidad gracias al viaje de John Jameson, el astronauta termina uniéndose a una rebelión a la cual quiera Spider-Man de su lado también. Sin embargo, parece que nuestro cabeza de red no está del todo convencido al no ser una lucha que realmente repercuta dentro de sus vidas. Además, también se plantea que la gente en su mundo lo está tratando de la chingada, por lo que unas vacaciones en otro lugar, aunque sea un poco más hostil, creo que no le vendría nada mal. Como se podrán dar cuenta, el argumento no solo es más maduro, sino que la propia serie para hacer el trepamuro se aleja por completo de cualquier cosa vista o presentada con anterioridad, exceptuando, por supuesto, los cómics de 2099. Peter Parker se encuentra con un mundo triste, donde la clase humana es discriminada y obligada a vivir en los barrios bajos. Desafortunadamente, esta era una idea un poco adelantada a su época, pues mientras hoy estamos acostumbrados a las críticas sociales en productos de este tipo, en los 90 no eran temas que se consideraran tan importantes, ojo, para una historia del hombre araña en una serie enfocada a un público infantil. Otras no le temían a esto, pero es un costal totalmente diferente. Eso es uno de los elementos que ha logrado que Unlimited, de hecho, se convierta en un producto que envejeció bien, y de ahí el hecho de que se volviera de culto para muchísimos fanáticos. Y un elemento importante de la serie es que hay varios villanos que conocemos de los cómics que cuentan con papeles diferentes a los ya conocidos. Por ejemplo, Walter o el Duende Verde, que hacen de papel de vigilantes en vez de los antagonistas que conocemos. Lo cual, no sé, me parece un buen contraste para que veamos como un cambio en la sociedad de Nueva York podría generar que los mismos símbolos se forjen de una manera distinta, aunque también es un desperdicio de la idea, pues si los villanos de este mundo son en su mayoría animales, digo, creo que es obvio a dónde voy, más de la mitad del repertorio de rivales de Spidey está conformado por personas que adoptan el rol de fauna. Entonces fue un desperdicio que Vulture no fuera por ejemplo mitad animal, o que Craven, en vez de ser un humano privilegiado, cazara a estas criaturas, quizá podría ser una buena idea, no sé. Había buenos elementos que no se lograron explotar de forma que el espectador atara los cabos con facilidad. Ese es otro de los factores por los cuales no logró triunfar en su momento, pues mientras el universo 2099 nos dejaba ver enemigos similares en un futuro distante, Unlimited busca hacer algo más original y aunque eso tiene muchísimo mérito, para vender no es la mejor idea del mundo. Acá ya tenemos tres cosas que dificultan una llamada de atención de parte de un espectador promedio dentro del universo de Spider-Man. La ciudad futurista, los villanos, una historia original en su totalidad y, no menos importante, el traje. El hombre araña tiene su sello característico en su disfraz, elemento que fácilmente es reconocible por cualquiera, al punto de ser uno de los que pocas veces se atreven a realizarle algún cambio, pues en ese aspecto los seguidores son muy conservadores, yo incluido. Acá contábamos con un atuendo donde el azul era el color que predominaba, mientras el rojo dibujaba el símbolo arácnido, además de una capa de telaraña que le daba un toque único, aunque no muy al gusto de Peter B. Parker. En primer lugar, hay que decir que esta fue una decisión determinante, pues si bien hoy recordamos este con mucho cariño y apreciamos ese diseño, a finales de los 90 no había ese entusiasmo y hay que decirlo, Batman logró dar ese salto en Batman Beyond, aunque ahí podríamos concluir que se justificaron porque había un nuevo protagonista, mientras que acá era el Peter Parker de siempre, por lo que generaba un conflicto en cuanto a la costumbre de ver al hombre araña siempre vestido de la misma manera. Y si, es un elemento meramente superficial, pero créanme que en este tipo de producciones, lo superficial es parte importante para poder atraer a un espectador que se la pasa cambiando de canales constantemente. Y ojo, que no solo estamos hablando de un cambio de traje, sino que también este significó una mejora en todas las habilidades arácnidas que también se alejaban de lo ya conocido en las historietas. Exacto, el UCM no fue el primero en implementar tecnología prestada dentro del disfraz. Acá, Peter Parker hace uso de nanotecnología cortesía de Reed Richards, para de esta forma generar el atuendo de partículas que lo protege de los simbiontes con un sonar, así como poder vestirse de forma instantánea. Y si, está muy piolas, nos encantó, pero recuerden, venimos de ver una de las mejores series del hombre araña jamás hechas, recordadas justamente por su apego en lo posible a los cómics originales. Que lo siguiente que presentes es un disfraz, historia y concepto enteramente distinto, quizá no es la mejor idea de todas. Y hay que decirlo, que todo lo que se presentó en la serie no solo tenga valor para su tiempo, sino que la puesta arriesgada puede envejecer muy bien hasta estos días, hablando sobre temas como el clasismo que se vive en el mundo, creo que le da bastante valor. Pero tampoco hay que soltarle más mérito del que tenía, realmente las historias que se nos presentaban en cada uno de los episodios no lograban llenar la curiosidad de muchos de los espectadores, incluso actualmente se pueden sentir con una narrativa bastante vieja. Desafortunadamente la serie no logró mostrar todo su potencial, pues tras tres episodios esta terminó cancelada dejando un capítulo final en un continuará, sumado a una corta serie de cómics que tampoco logró llegar muy lejos. Además, debemos recordar que la cinta de Sam Raimi estaba en producción, por lo que era cuestión de tiempo para que este hombre araña fuera olvidado por un tiempo, y mantenido como una curiosidad dentro de las series animadas de Marvel. Sin embargo, su legado aún persiste, pues lo hemos visto en trajes alternativos de videojuegos del arácnido, además del Spider-Verse donde notamos que una de las versiones consumidas por Morlum era uno de apariencia similar a Unlimited. Sin embargo, todo parece indicar que no era el mismo de la serie, no se espanten. La idea original de Saban era que tras la segunda temporada, Spider-Man regresara a la Tierra para seguir con todas sus aventuras, cosa que como sabemos no fue posible. Ahora mismo, esta versión se encuentra en un vacío legal, por lo que es difícil que lo veamos nuevamente, pero no imposible. Supongo que las ganas de los fans y de alguna empresa loca por ahí es lo que lo determinará, pero el tiempo nos dará la razón. Con un fandom tan conservador cuando se habla de adaptaciones, el concepto que significó Spider-Man Unlimited iba contra marea y aunque contó con ideas muy interesantes, era una serie que nació para morir rápidamente. Aunque muchos la recordamos con cariño, incluso esperamos que pueda tener presencia en algún momento, ya sea en alguna próxima cinta animada o los cómics de Marvel. ¡Gracias!